Romero y nos preguntaban qué había pasado, que no había estado por estos lados. Y era porque en este mes se ponía a CV. Claro, exactamente, contrato exclusivo. Tiene convenio con nosotros, Romero. Nosotros nos acordábamos porque muchos nos consultaban por el hecho de qué había pasado, porque hacia memoria en junio había una mesa de negociación en la que tenían que estar presente por el acta de acuerdo que se había firmado meses anteriores, que nosotros lo dimos a conocer acá y se había firmado en ese acta, bueno, que a partir de junio se sentaban a dialogar nuevamente para la recomposición a cobrar a partir de julio. Bueno, está con nosotros Romero aquí en nuestra mesa de trabajo. Te voy a leer el acta y en base de ese acta vamos a dialogar con él. En el día de la fecha, 1 de julio de 2021, siendo los 11.10, se reúnen en el despacho municipal el señor Intendente Julio César Hernández, la Directora de Administración y Finanzas de Ruth Urrutia, el Secretario de Gobierno César Ortega, los representantes de los gremios ATE, el señor vocal Pablo Ortega, Congresal Torres Jorge, y el de Cietra Mupa, el Secretario General Romero Ernesti, Secretario Adjunto de Puyano Mar, para firmar el acta de acuerdo salarial propuesto por el Ejecutivo que se detalla a continuación. Incremento del 10% sobre el básico de direccionales remunerativos a partir de los haberes de julio, tomando el básico de junio. Incremento del 10% con los haberes de septiembre, tomando como piso el básico de agosto del 2021. Incremento del 10% en los haberes de noviembre de 2021, tomando como básico el básico de octubre de 2021, quedando de esta manera en diciembre un básico incrementado en un 52% acumulado. Y en lo largo de estos meses en que se van a ir dando estos incrementos del 10%, va a ir aumentando el básico de los agentes de la municipalidad. Incremento de una suma remunerativa y no bonificable de 5.000 pesos a partir de los haberes de julio. Incremento excepcional de un bono extraordinario no remunerativo y no bonificable de 5.500 a abonarse durante 6 meses consecutivos, iniciando con los haberes de julio. Los puntos 1 y 2 de la presente se trasladan al sector pasivo, de acuerdo a la ley 611. Esto quiere decir que los jubilados de la municipalidad también lo van a cobrar. Y se acuerda con los representantes gremiales una mesa técnica salarial para el mes de octubre del año para evaluar los puntos de las actas firmadas en el mes de abril y del presente año, que ya las conocimos. Y se acuerda adoptar una eventual propuesta provincial superadora y que sea trasladable al municipio si lo hubiera. O sea, si a nivel provincia hay un aumento salarial mejor que este, se va a trasladar también y se va a analizar de trasladarla también a los empleados municipales. Bueno, esto está firmado por todos los antes que te nombre. Esta acta fue firmada el primero ayer. Buenos días, Romero, ¿cómo está? Buenos días, Zulma, y buenos días para todos. Bueno, este acta de acuerdo fue firmado el día de ayer, pero ¿ustedes cuándo se empezaron a reunir? Y nosotros antes de firmar este acta tuvimos dos reuniones a la cual en la primera propuesta que tenía el gobierno para con los trabajadores era el 30% en tres veces, solamente eso. Bueno, a la cual en la primera reunión, como es normal de esto, porque uno entiende que la primera mesa salarial no va a sacar absolutamente nada, sino que van a tirar alguna propuesta donde nosotros también vamos a ver si la propuesta le conviene a los trabajadores o no le conviene. Más allá que nosotros habíamos pedido una suma de 11.000 pesos que sea un remunerativo no bonificable o el 30%. Hay que recordar que estos 11.000 pesos fueron los que se dio en su momento a nivel provincial y que ustedes pidieron que acá o pasaran a ser parte del sueldo, no al básico, pero sí parte de un ítem del sueldo, o el 30% que era lo que se había pedido en ese momento. Exactamente. Nosotros a través de eso, después de que pasan los meses, es lo que nosotros, yo por ahí te explicaba Zulma, que no es lo mismo hoy lo que vale la, está la canasta familiar con lo que nosotros hemos firmado hace tres meses atrás. Ahora, si nosotros aceptábamos el 30% pagado en tres veces al empleado municipal no significa nada. Sin embargo, si se pone en todo en un solo pago es otra cosa. Pero bueno, como dicen ellos, si en un solo pago no se podía y nosotros dijimos que tampoco estábamos de acuerdo que se paguen tres veces. Y bueno, que mejoren la propuesta y pasamos nuevamente a un cuarto intermedio para reunirnos nuevamente y ver cuál era la nueva propuesta, de acuerdo, porque nosotros le habíamos dicho que no estábamos de acuerdo con el 30% sobre el tema del 30% dividido en tres. Se hizo una nueva mesa salarial en el día de ayer, donde se nos ofrecía, una mesa anterior, donde se nos ofrecía el 30% nuevamente dividido en tres, pero incluían 10.500 pesos más, que nosotros les sugerimos que eran 4.000 pesos, que eran remunerativos, no bonificables, y el resto entraba en negro, hasta el mes de diciembre. A lo cual nosotros le dijimos que sí, nos parecía bien, pero en vez de ser los 4.000 pesos, que sean 5.000 pesos remunerativos no bonificables. ¿Por qué? Porque esto a los compañeros les sirve en el tema de las horas y otros ítems que los compañeros municipales están cobrando. Entonces tuvimos el aceptamiento de que sí, nos daban en el, que hubo una pequeña confusión en esto, que peso más, peso menos. Nosotros le dijimos que nosotros habíamos sido claro, no lo entendimos en ese momento, pero bueno, quedó con los 5.000 pesos remunerativos y no bonificables, más la suma que lo pusieron como un bono. Que nosotros, a través de eso, nosotros le solicitamos al gobierno de que dentro de 3 meses nos sentáramos de vuelta a ver qué podíamos hacer con esta planta en negro para poderlo pasar, o que sea un remunerativo, o bonificable, o ponerlo al básico. Y bueno, se firmó esto. Si bien esa vez suma nosotros en el acta anterior, nosotros le habíamos solicitado también esta suma de 11.000 pesos, pero bueno, se quedó con los 10.500 más del 30%. Nosotros esta propuesta la llevamos a la asamblea, porque como te digo, siempre es un mal que nosotros tomamos la decisión a través de todos los compañeros, que todos los compañeros estén conformes de lo que nosotros vamos a cerrar con el gobierno. Si los compañeros no estuvieran conformes con esto, bueno, estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno, los compañeros entendieron esta situación del aumento salarial, y bueno, de nuevamente sentarnos, porque dicen el acta anterior, dicen el acta anterior, por ahí no se acuerdan de esto, pero le llevé el acta donde firmamos con el intendente, de que más allá que le pusimos de que si el gobierno diera una propuesta superadora o mejor para los empleados municipales, para los provinciales, adherirse inmediatamente. Pero en el acta anterior que nosotros firmamos, nosotros en ese acta, por eso le pusimos que se siga respetando el acta que nosotros firmamos anteriormente, el 21 de... no me acuerdo la... Esta fue firmada el 21 de abril. El 21 de abril. A lo cual nosotros le solicitamos y le pusimos en el acta de que vamos a tratar dentro de tres meses más el tema salarial de los compañeros. Pero el tema salarial local, de que así como hoy aportaron para el aumento salarial, nuevamente nosotros estaríamos hablando, pero a nivel local. Si hay un aumento salarial dentro de la provincia y que se destina a los municipios también, también se adhiere este municipio. Ese fue el acuerdo que nosotros tuvimos con el intendente. Y a lo cual nosotros le pusimos en este acta que cerramos ayer de que se siga respetando esto. También hemos conseguido suma más de todo esto de la recomposición salarial, el 30%, más de los 11.500 pesos. También hemos conseguido la planta permanente para los compañeros que ya estaban para pasar a la planta permanente. Volvimos, gracias a Dios, a pasar a otro compañero que ya estaba también para pasar a la planta permanente. Se demoró, bueno, sabrán el motivo por qué, pero se demoró para poderlo pasar a la planta permanente ya que los otros compañeros ya habían pasado a la planta permanente. Y bueno, dentro de nuestra lucha gremial y un poco de ser cargoso hacia el compañero para que lo pasen a la planta permanente, porque sabemos la situación de cada uno de estos compañeros que hoy están con resolución, con aporte. Porque muchas veces nosotros lo vivimos esto preguntándonos si le van a renovar la resolución, no le van a renovar la resolución, si el gremio hoy está pidiendo una recomposición salarial, se van a quedar sin trabajo si a nosotros no dan una recomposición salarial, nosotros jamás vamos a pedir un aumento salarial donde los compañeros estos se queden sin trabajo. Le pedimos al gobierno que haga las cuestiones correspondientes para que nadie se quede sin trabajo. Entonces, este logro que hemos hecho hoy creo que es bastante importante y que los compañeros hoy estuvieron que estuvieron conformes en esto el pase a planta permanente y también nos dieron en el tema de las categorías que como corresponde yo como le explicaba a los compañeros que no todos no todos los compañeros hoy recibieron las categorías y somos ciento y algo dentro de la municipalidad no todos recibieron la categoría porque son en dos etapas se hizo en el gobierno porque tienen distintos los años. Los compañeros estos que no fueron recategorizados por ahora son recategorizados van a ser recategorizados en el dos mil veintidós entonces entraría la otra tanda de eso entonces en esto como yo le decía a los compañeros que vamos a estar atentos para que se le dé la categoría correspondiente a estos compañeros y seguir con la con la con el pedido de la recomposición salarial porque esto creo que si bien no hemos logrado esto como recomposición salarial y las categorías el pase a planta permanente el tema de la ropa son puntos que nosotros hemos solicitado en la nota anterior y partes de la nota esta no han no han dado pero vamos a seguir en nuestra lucha como yo le decía ayer a los compañeros vamos a seguir en nuestra lucha porque creemos que esto va a seguir y no sabemos cómo va a terminar esto yo creo que hoy estamos hablando de una recomposición salarial de este tipo pero dentro de tres meses vamos a estar hablando de otra cosa porque creo que esto del el tema del costo de vida va a seguir va a seguir subiendo está bien más allá que ahora se viene todo el tema de la política y todo esto quizás se va a parar un poco pero pero ya esto es claro cuando los políticos se acomodaron un poco ya no le importó mal el pueblo no le importó mal los trabajadores y bueno tenemos que seguir en nuestra lucha bueno hemos entonces han conseguido varios de lo que se pidió en su momento se sigue buscando obviamente y si hay una propuesta superadora a nivel provincia porque el mes que viene creo que se reúnen ellos en mesa de negociaciones el mes que viene no ya este mes estamos en julio me olvido que hoy es 2 de julio se reúnen nuevamente ellos en mesa de negociaciones y si llega a haber una propuesta mejor que la que ustedes sacaron también piden que se analice y se baje para que se adopte aquí con los empleados con respecto al otro día estábamos leyendo a nosotros y están llamando a licitación para la ropa la ropa de los municipales ¿ustedes tienen algún conocimiento? porque se llamó ya dos veces a licitar para que una empresa se haga cargo de confeccionar la ropa ¿les han informado algo a ustedes? sí, sí a nosotros nos informaron porque nosotros queríamos ver cuáles eran los puntos que se dio en el acta anterior y nos dijeron que sí ya habían hecho el acuerdo con una empresa y de que sí se daría la ropa a todos los los compañeros que están hoy trabajando en obras públicas y después se daría la ropa a los que son trabajan en administración esto fue lo que nos comunicaron a nosotros que también fue algo que nosotros solicitamos y bueno espero que sea así y vamos a seguir porque nosotros seguimos yendo a la municipalidad y vamos a seguir insistiendo por el tema de la ropa lo que no queremos que se siga alargando esto y que llegue un tiempo donde le digan a los trabajadores que se le va a pagar la indumentaria porque no uno consiguieron espero que no sea una mentira pero bueno vamos a tener un poco de fe en esto y ver que se entregue la ropa como corresponde hacia todos los trabajadores por ahí una cosa es una que muchas veces por ahí los compañeros se sienten mal porque dicen nosotros también tenemos derecho a pasar a planta permanente porque ya vamos a cumplir los tres años a lo cual yo le explicaba a los compañeros acá no significa de que vos hoy cumplías tiene que decirle la verdad andarle con mentira para que le van a con mentira los compañeros tienen que pasar los tres años y un poco más tres años y moneda exactamente así a nosotros vamos y hacemos las gestiones correspondientes y le hacemos a recordar el ejecutivo que ya estarían estos compañeros para pasar a planta permanente es muy feo estar en esta situación que no sabes si te vas a quedar o no te vas a quedar o mañana hay un grupo de compañeros municipales que tienen resolución con aporte donde el gobierno te deja sin trabajo es muy jodido es muy malo porque estos compañeros van a seguir hoy sufriendo esto pero bueno es cosa del trabajo y como los compañeros estos que pasaron a planta permanente que hoy bueno estaban contentos saltaban para arriba porque bueno hoy ya la despreocupación de que si van a seguir trabajando o no van a seguir trabajando ya se les fue un poco esto por eso yo les decía que a estos compañeros bueno que hay que esperar y vamos a seguir vamos a seguir nosotros como como representantes vamos a seguir y son afiliados al gremio vamos a seguir en la lucha de ellos para que tengan una estabilidad laboral creo que hemos hablado no me han llegado mensajes así que se ve que se ha entendido todo lo que lo que consiguieron a excepción de las veces anteriores que por ahí uno lo trata de explicar y termina enredando más pero para que les quede claro el incremento es 10% al básico y adicionales remunerativos a partir de los haberes de julio tomando como básico junio o sea con el sueldo de junio en julio exactamente se le paga ya este 10% de aumento exactamente bien exactamente el incremento del 10% de los haberes de septiembre se toma como básico agosto exactamente con el básico de agosto que ya viene con el aumento anterior exactamente se toma ese básico y se suma 10% más y el incremento de en los haberes de noviembre se toma como básico el de octubre que ya viene con los incrementos anteriores exactamente y ahí ya se cumple el 30% ya llegaremos al 30% que van puesto al básico bien y los 5000 pesos que se pagan a partir de julio más los 5500 que es el otro como un bono extraordinario exactamente eso hace los 10500 que van a cobrar extra por fuera negro exactamente exactamente nosotros a la cual nosotros hemos solicitado dentro de 3 meses nos volvemos a sentar y poder ver cómo se puede pasar al básico o que sea un remunerativo no bonificable en esto nos dijeron que sí por ahí como yo le decía a la parte de que estuvimos sentados ahí en la mesa salarial que no hay que asustarse por un pedido no es un pedido un compromiso que nosotros vamos a ir y le vamos a decir ya queremos vamos a ver la situación financiera del gobierno y ellos tienen tienen un plazo para ir gestionando para ir viendo porque ya saben lo que nosotros hemos firmado y el pedido nuestro como gremio para que ellos vayan viendo a ver cómo podemos pasar esta plata que hoy se nos da como un bono o plata en negro cómo podemos pasar lo que sea un remunerativo o ponerlo al básico yo creo que tiene un tiempo más que suficiente en esto como para analizarlo exactamente nosotros vemos y vamos a seguir porque somos bastante insistentes en este voy a decir cargoso pero bueno estamos ahí estamos más allá que por ahí no nos gusta aunque cuando llegamos al municipio pero bueno no son somos así para ver cómo están los compañeros municipales en qué situación están los compañeros municipales hoy a la mañana tuvimos una reunión también con el intendente nuevamente por una situación de que por los certificados médicos que lamentablemente por ahí hay personas que se creen que son médicos y no son médicos porque para ser un médico tenés que estudiar y salir con un título en la mano para rechazar un certificado médico y decir que no están en las condiciones que deben estar yo creo que nadie a nadie le gusta tener un certificado médico o por un familiar o por uno mismo y si un médico le da un certificado un certificado donde pone la firma un médico es un médico y si tenés alguna duda sobre esto agarrá y hacés la denuncia en el colegio de médico es lo más fácil que puede hacer si vos tenés la prueba suficiente donde podés hacerlo podés hacerlo porque nadie te lo va a impedir pero vos tenés que ser médico para rechazar un certificado vos no podés rechazar un certificado porque está fuera del término o porque no tenés que tener un poquito de humanidad y decir a ver como por qué querés saberlo si como yo le decía al intendente si hubiese sido mi certificado por un familiar que yo lo tengo mal es que lo menos que te preocupa es si te dan un certificado y esto esto lo tienen que saber ellos yo te lo digo con conocimiento de causa Zulma yo he estado muchas veces en el tema de esto de los hospitales en la ciudad de Neuquén y por ahí el médico se te va y como hacés para ir si no sabés donde vivís no estamos en Pirelaila no sabés donde vivís aparte si lo llamás por teléfono no te vas a hacer un certificado ahí inmediatamente usted lo va a hacer y son cosas que esto como yo le decía al intendente son cosas que se deben ver un poco por ser humanitario por esto porque si vos decís que ese certificado no sirve o lo entregaste cinco minutos tarde eso es buscarle la vuelta donde no la hay porque tenés que tener un poco de respeto hacia los trabajadores hacia el compañero que hoy te presenta un certificado médico o que le desconté porque hoy hoy no te voy a recibir porque está fuera de término un certificado médico pero para no descontarte los días te voy a descontar las vacaciones ahora cuál yo no entiendo como yo le decía hoy al intendente ¿no hay una médica laboral con la que se pueda está la médica laboral lamentablemente cuando yo perdí el celular perdí el número de ella una persona a veces que nosotros vamos porque no queremos tampoco ir a un conflicto porque siempre evitamos el tema del conflicto pero si tenemos que llegar a las cosas que tenemos ya vamos a llegar no tenemos problema pero primero vamos con el intendente porque es el que es el que manda todo el jefe el jefe mayor de acá de Pira Laila es el intendente entonces que ponga las cosas como corresponde que ponga un jefe como corresponde para que no sucedan estas cosas ¿por qué? porque va a llegar un momento que compañero que le tomen es como tomarle el pelo porque si vos venís con un certificado donde tenés un familiar grave o que tenés una preocupación más que te preocupa el familiar y no tanto un certificado y te salgan con esto puede llegar a pasar cualquier cosa ahí adentro una pelea puede llegar a pasar con algún compañero entonces esto esto lo tiene que saber el intendente y si ya él no toma alguna medida bueno esto pasa con una compañera que es lamentable por eso digo y cuando venga la médica laboral también lo vamos a hablar con ella que no creo como yo le decía al intendente no creo que la médica laboral de la municipalidad haya dicho esas cosas acá tenemos una compañera no doy el nombre por respeto porque tengo respeto hacia los trabajadores pero una compañera que tiene que pedir una licencia porque por el tema de esto de la pandemia del COVID y le diga que ella sufre de es impertencia y que le diga que no es un impedimento para que vaya a trabajar eso te lo tiene que decir un médico y un médico se lo está diciendo porque tiene que agarrar parte de lo que es la vacación que es algo que le corresponde al trabajador municipal estar dando una licencia que se la están se la están cortando porque está apta para trabajar y le está diciendo un médico que no que no ahora esa compañera si le llega a pasar algo en esa que se hace cargo es como como yo le decía al intendente cuando las cosas están bien son los primeros que están en la fila para que le den un abrazo pero cuando termina cuando pasa alguna cosa de esto y pasa una cosa grave levantan la mano y dicen yo no fui yo no fui vayan a hablar con el intendente yo no fui pero el que llevan todo este malestar hacia los compañeros son ellos entonces esto nosotros lo vamos a tratar con la médica laboral si es verdad que la médica laboral dijo de que no había no era un impedimento para que esa compañera no vaya a trabajar oye hay compañeros que tienen algún tipo de enfermedad y no están trabajando pero porque porque lo dice un médico y no vamos a ir en contra de un médico yo no voy a hacer darle un certificado médico a un compañero porque yo no soy médico entonces esto lo tiene que tratar la médica laboral por ahí hay compañeros que le suman que están muy confundidos en este tema no es porque te pongan un cargo vos sos el dios de todo no respetá a los compañeros y sea comprensible con los compañeros compañero ayer estuve Zulma hasta la 2 y 20 estuve mirándolo a los compañeros cuando estaban firmando que fue otro tema que nosotros también le planteamos al intendente pero se lo planteamos en buena forma para que sea para que a ver busquen una solución de esto porque vos fijate Zulma si vos no firmás la salida ya te llaman la atención te llaman la atención porque no firmás la salida y si firmás la entrada firmás 5 o 10 minutos ya te van acumulando porque son buenos para decir no sé si hay una picardía o gozan con ver con ver que a otro compañero le descuenten el día pero son trabajadores municipales también entonces debe decir cuando le agarran y le descuentan el día porque llegó tarde ahora ayer eran y 10 y cuarto los compañeros todavía estaban haciendo estaban haciendo cola para firmar entraban de a 2 los respetos que entran de a 2 perfecto pero tiene que haber una comprensión del jefe y decir por qué están firmando de esa forma no directamente mirar la tarjeta y decir acá este firmó y 10 ya son 10 que lo vamos a el otro mes 10 más el 15 y así pero nadie va y mira y dice por qué firmaron de esa forma yo ayer me ha tocado pasar a la hora que dice Romero que salen la gente y he visto la fila de gente haciendo cola hasta no lo hacen para el costado para el lado del salón comunitario sino lo hacen para el medio de la calle exactamente hacen la fila para empezar a firmar y es verdad he pasado justo al horario que están ahí haciendo fila para que los permitan entrar o sea si firman pongámosle 9 y 10 es porque entraron tarde no porque llegaron a la fila están en la fila esperando para firmar pero si firman 2 y 20 o 14 y 20 están firmando después o se están saliendo tarde o sea se están saliendo tarde pero ojo esas no son horas acumulativas ah no ah no eso no 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 para eso no existe porque si un compañero firma y 20 me imagino que cuando la ley es pareja no le duele a nadie pero si el compañero firma y 20 esa hora tiene que ser también tomada porque pasa como hora extra y si pasa 25 minutos del compañero que firmó le tienen que pagar una hora porque ellos son así si son 15 minutos te van acumulando llega a la media hora y ya te descontaron una hora y te siguen descontando y después te van a seguir descontando y después te siguen descontando hasta que llegaron a algún procedimiento de algo pero hay que fijarse por qué el compañero está firmando de esa forma yo no estoy defendiendo a un compañero donde cuando diga no mirá porque me quedé dormido vine a firmar a las 8 y media a las 9 el que firmó a las 9 es porque llegó temprano está ahí 9 menos 5 9 menos 10 para poder firmar exactamente el que llegó a las 9 ya tiene 9 y 5 ya tiene una fila atrás por supuesto esto es lo que yo le digo véanlo porque el jefe inmediato de cada uno de cada sector tiene que hacerse responsable de esto por qué se tiene que hacer responsable por qué decir miren por qué le descuentan la hora a este compañero si este compañero yo lo necesité hasta tal hora hasta la 2 y 20 hasta la 2 y media y él no pudo venir a firmar esa es la responsabilidad que lleva a un jefe inmediato de cada uno de los compañeros esa es la responsabilidad que lleva pero hoy si vos le preguntás no sé no sé por qué habrá llegado tarde se habrá quedado por ahí nadie te pone la mano en el fuego por decir bueno no yo no tengo la culpa pero hay que ser un poquito más coherente en esto y ver por qué los compañeros por qué están firmando de esta manera porque no son un rayo todos para firmar de ojo porque imaginate que el que el que va a firmar el corralón y firma acá enfrente de la plaza es como que está complicado y está complicado ahora también hace un tiempo me decían que veían compañeros municipales de que de que estaban ahí antes de la hora ahora cómo no cómo no va a estar si te vas a firmar a las dos ahora te abren te empezás a ver te están marcando viste como el programa de Tinelli viste que te ve 10, 9, 8, 7 y te largan para adentro ahora que iban a avanzar todo para no para no llegar tarde esto hay que ser un poco coherente en esto nosotros teníamos en un acto que se borró en el gobierno de la señora Adriana Figueroa se borró porque supuestamente era puntual en todo y no podía haber un desperfecto en esto que nosotros habíamos hecho un acta donde el compañero tenía una tolerancia de 15 minutos pero como se agarran del EPK son 5 minutos que tenés que tener o 3 minutos depende de ellos como lo pongan y después el compañero ya pasaría a llegar tarde entonces como es el tema de alguna forma como nosotros le decíamos al intendente y esto no es por agravear un gobierno ni nada por el estilo pero esto lo tienen que saber porque le están tocando el bolsillo a los compañeros en el respetar el protocolo de 2 personas o de 3 personas en el ingreso están provocando que algunos firmen tarde y esto provoca que les descuenten del sueldo si si es así es así si vos presentas un certificado que lo pasó a un compañero por eso yo digo a ver yo me acuerdo en una época que todos que todos se compraron el estatuto del EPK todos andaban con el EPK bajo brazo y el que no le molestaba andaba con la otanía en la computadora pero el EPK tiene 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 mucho y tenés que saberlo interpretar tiene capítulo e inciso si en el capítulo 20 te dice una cosa busca el que te dice lo contrario el 26 no tomé una parte solamente de esto no tomé la parte del 16 solamente porque te conviene buscá lo otro y vas a ver vas a ver y yo le he dicho yo no necesito tener el estatuto yo siempre le digo estatuto en la mano para poder ver que lo que le pasa al compañero pero esta es una forma de poderlo arreglar y esto es una forma de ayudar al gobierno y otra otra de las cosas ayudar más que más que al gobierno al compañero porque le están descontando y le están sacando plata del bolsillo de los compañeros están sacando plata es fácil sacarle plata a los compañeros es muy fácil yo he visto que pasan estas cosas y compañeros que van y te dicen y lo venimos reclamando hace un montón de tiempo no es que venimos de ahora pero quien se hace responsable sobre esto y si llega a pasar alguna cosa yo te digo todos los que están dentro de la parte de afuera acompañando al gobierno van a se van a hacer los distraídos no van a decir que yo no tengo la culpa de esto yo no tengo la culpa de aquello véanlo al intendente pero estas situaciones se tienen que arreglar estas situaciones se tienen que arreglar Zulma bueno creo que hemos abarcado todos los temas con Romero como siempre con Romero venimos con un tema y nos sorprendemos de los que nos cuenta después porque no nos hemos enterado esto es nuevo para nosotros Ernesto Romero muchísimas gracias por haberlo no gracias a ustedes Zulma y bueno el compromiso nuestro era venir e informarle porque nunca nos cerraron la puerta informarle lo que nosotros íbamos a arreglar en el mes de junio que se cumplió y un agradecimiento a todos los compañeros como yo les decía ayer que entienden y lucha por su salario no somos todos los empleados municipales por supuesto no somos todos muchos creerán que no que no corresponde o no le gustará andar mal con los jefes o no le gustarán que participen con Romero no le gustarán pero todos los compañeros estos que hoy estuvieron pasándose de frío de hambre durmiendo mal hoy hemos logrado esto por eso yo les decía ayer se daban un aplauso entre nosotros porque no tenemos a nadie que nos aplaude pero bueno pero vamos a seguir en esto lo que hemos logrado más por los compañeros que hoy han pasado a planta permanente que bueno me imagino que hoy se habrán comido algún asado por lo menos se han cobrado se han comido un asadito seguro que sí muchísimas gracias que tengo un día un asadito que no se han cobrado que no se han cobrado se han cobrado que no se han cobrado un asadito que no que no que no se han cobrado que no se han cobrado Gracias por ver el video